de lo nacional latinoamérica y toda toda la raza mira en esta ocasión vamos a volver a usar nuestra plancha para hacer un desayuno este que va a ser french toast vamos a hacer unos french toast pero vamos a hacer unos huevitos usualmente el desayuno viene siempre son huevitos entonces en esta ocasión vamos a hacer un desayuno huevitos con papas y tocino pero la diferencia va a ser el french toast no sé cómo se dice en español pero el french toast usualmente lo hacen cuando no quieres hacer pancakes haces el french toast entonces eso es lo que vamos a hacer por ahora ok amigos vamos a empezar a hacer la preparación para los french toast para eso necesitamos obviamente el pan los huevos canela vainilla leche y las ganas de hacerlo entonces manos a la obra para empezar se necesitan depende verdad una o dos tazas depende de qué tanto quieras sumergir el pan en el en el líquido yo voy a usar una taza por ahora si me siento que me falta más voy a usar otra taza de leche ok vamos a hacerlo por ahora con una taza de leche lo pongo por acá siguiente paso es la vainilla aquí está al gusto ya está bien poquita siguiente paso es la canela también al gusto todo es al gusto acuérdense que la vainilla es un endulzante entonces hay que tener cuidado con el endulzante no puedes echarle de más no puedes echarle de menos este por eso yo es poquito lo que hice lo que le puse entonces ahora la canela también es al gusto todo esto es con medidas de los hombres no son medidas profesionales sino más bien son medidas al gusto del cocinero entonces bueno por ahora pues ya le echa su canelita creo que es suficiente vamos a echar los dos huevitos uno lo vamos a batir despacito que no se nos caiga que no se nos salga y poco a poco vamos haciendo la mezcla esta mezcla esta mezcla nos va a servir porque aquí estos panes los vamos a endulzar o los vamos a a meter aquí al rato para que se empapen de esta mezcla y después ponerlos en la plancha y se empiecen a calentar y a cocinar y que queden bien ricos les digo los frescos es un reemplazo del hot cakes cuando no quieres hacer hot cake haces un fresco frescos entonces bueno aquí seguimos bueno amigos pues ya casi acabo con la batida de la mezcla no se preocupen miren si ven tantito huevito por ahí no se preocupen eso también es válido porque acuérdense que el pan va a ir aquí se va a empapar de este líquido y puede llevar poquita este poquitos pedacitos de huevo que no están bien batidos como esto eso no se preocupen porque recuerden que en el en la plancha pues se va va a quedar muy bien entonces esto pues ya prácticamente ya está para empapar esto y calentarlos y que queden bien bonitos entonces bueno ya tenemos las cosas para el huevito y ya tenemos el aditamento y el líquido para la mezcla para los french toast entonces ya está bueno amigos vamos a empezar con la producción la manufactura lechura como le quieran llamar al desayuno con huevitos papas pero con french toast entonces vamos a cocinar las papas vamos a cocinar las papas primero un poquito de aceite les quiero decir que ya tengo bien sazonadita la plancha bien caliente ya está calientita está limpia y todo entonces vamos a echar las papas mira como salta las papitas la papita es la que más tiempo se lleva entonces la que tenemos que cocinar primero ok amigos para sazonar las papitas solamente le vamos a echar a sal y un poquito de pimienta y un poquito de pimienta y es todo está cayendo la pimientita para que empiece a sazonarse y listo ya está bueno amigos ahora un poquito de mantequilla para que le de sabor para que le de sabor al caldo mira nada más como se deshace la mantequilla mira que rico, que rico, que rico por si no te vuelvo a ver mira por si no te vuelvo a ver mira me agarras tu favorcito la mantequilla ok amigos, ok amigos siguiente paso el bacon el cocino el cocino es usualmente aquí en estados unidos me imagino que en muchas partes del mundo se usa mucho para los desayunos entonces aquí está el cocino, lo cocino y lo dejo ahí aparte aquí está el cocino, lo cocino y 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 lo cocino está bien Me parece que le eché un poquito de mantequilla, sal y pimienta Mira el tocino como está Este aceite, fíjate, ya no voy a usar más aceite para guisar los huevos Para guisar la cebolla, el chile y el tomate Voy a usar la misma grasita del tocino Entonces, este cocinito lo voy a separar Mira como está quemadito, así rico Mira, lo voy a separar y voy a dejar que se cocine solito Ahí poquito a poquito, vacio El tocino puede ser al gusto Mucha gente le gusta muy, muy tostado Casi, casi como un chicharoncito Y otra gente le gusta más, este, menos tostado Entonces, esto es al gusto, no importa A mí me gusta bien tostadito el tocino Mira, así como este Así es como me gusta a mí Entonces, la grasa que está aquí La voy a usar para la cebollita Y el chile Acuérdense que esto es un desayuno Y el punto principal es hacer los french toast Van a quedar al ratito Ya no necesita aceite, mira Con la propia grasa del tocino Estoy cocinando ya la cebollita Bueno, vamos a ver Aquí esto ya casi está Listo para el huevito Vamos a checar las papitas, mira Uy papá Ya tengo acá separado el tocino quemadito Y, mira Qué coloquisitos están agarrando las papitas Les quiero decir que ya le bajé A este lado De aquí para acá Le bajé a la intensidad del fuego Entonces, vamos a ir atrapando Y listos para el huevito Qué delicioso se ve esto Vamos a dejar que se coza un poquito el tomate Y va a ser el tiempo para Una vez que se coza un poquito Va a ser el tiempo para los huevitos Y listo Ok amigos Vamos a bajarle un poquito la intensidad a este lado Miren como está el cocinito ya listo La papita solamente ahí Calzándose un poquito Y las papitas las tengo aquí, mira Uy, qué rico Este ya lo tengo cocinado Vamos a echar los huevitos Uy, perdón Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Ahí se lo fue Cuatro Cinco Siete Y ocho huevitos Y ocho huevitos Vamos a ponerle la salicita Al gusto Yo uso la sal rosa Mar Ya está Entonces A revolver Se ha dicho Mira nada más ¿Cómo se ve esto? Recuerden que no uso aceite Y usé la misma manteca O la misma sobrantes Del Del Tocino Entonces Ahí está Mira Ok Vamos a dejar que se cosa solito Y esto ya va a quedar Ok amigos Pues el huevito ya está Sale quemadito Fíjense como sale quemadito así Eso es natural Por la manteca del puerco Del Del tocino De la tocineta Entonces Así es Si yo lo quisiera más blanquito Menos así quemadito Pues le uso simplemente aceite Pero En esta ocasión Yo lo quería de esta manera Para que agarra el sabor De La mantequita De la tocineta Entonces ya Esto ya quedó Lo guardo Y Ahora sí Hacer los french toast Amigos Pues ya Las papitas quedaron Mira Bien sazonaditas Bien cociditas Mira el color El colorcito Quemadito así Bien rico Uy 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 Mira el tocino Bueno Vamos a sacar esto Para empezar Vamos a empezar A sacar esto Para empezar Con Los french toast Ok mira Ya separe Ya saque esto Ya saque las papitas Ya saque el tocino Les quiero decir Que no le tienen que tener miedo A la grasa animal O sea En exceso Obviamente que todo es malo Pero La grasa animal Es mucho mejor Que Los aceites vegetales Los aceites Que le den Este Procesados Entonces Yo tenía la falsa idea En el pasado De que la grasa animal Era Perjudicial Para la salud Pero He descubierto Que no Incluso Es buena Para perder peso Entonces No le tengan miedo A la grasa animal Obviamente Todo tiene que ser Con medida No te puedes exagerar Comiendo Productos Animal De carne Tiene grasas Pero De vez en cuando Es bueno Para la salud Entonces Aquí está Ok amigos Como ven Ya acabé Con el Breakfast El desayuno Me quedaron Los residuos Y para hacer Los French Toast Tengo que tener La parrilla limpia Y Este Tengo que tener La parrilla limpia Y voy a usar Mantequilla Mantequilla natural No Usamos Margarina Porque viene De productos Sintetizados Sino Más bien Usamos Mantequilla natural Producto Que viene De la leche Que viene De la vaca Obviamente Entonces Vuelvo a repetir No le tengan Tanto temor A las grasas Animales Las naturales Entonces Esa es la razón Que usamos Mantequilla Mira y como les digo Para hacerlo fresco Pues tenemos Que limpiar Muy limpiecito Esto Eh Perdón A ver Que pongo esto Ya estoy limpiando Que quede limpio Y Mira Aquí está mi contenedor De residuos Entonces Vamos a empezar Con Los French Tolls Y terminar con El proceso De desayuno Bueno Amigos Como les dije La plancha Tiene que estar Limpia Lo más limpia Posible De los residuos Del Cocino Del huevo Porque los Toasters Son un poquito Dulces Entonces Estoy limpiando Lo más que puedo Acuérdense Que estas planchas Una vez que terminas De cocinar No se lavan Con jabón No puedes usar jabón Ningún detergente Porque dañas La plancha La forro es Entonces Bueno Como ven Ya está Lo más limpio posible Y lista Para los French Tolls Ok amigos Vamos a iniciar Con el proceso Del French Tolls Voy a usar Este helado Para cocinar Este helado Ya lo tengo apagado Porque ya no lo necesito Y Mira Tengo mi mantequilla Aquí tengo Mis panes Y aquí tengo Mi Mezcla Que hicimos Hace unos momentos Atrás Les quiero decir Que una vez Que mezclas Que untas El pan En esto No lo puedes dejar Atrás No lo puedes dejar Este Mira Que no lo Tienes que usarlo Inmediatamente Mira Porque si lo dejas El pan Se te va a remojar Y se te va a echar A perder Como les dije Esta es la La alternativa A los Hawkeyes Lleva su Canelita Su Leche Su leche Su huevito Listo Ya nos cayó El sol Lo dejamos Le doy más intensidad Y Esperamos a que se toste Y El olor Imagina La canela Huele A la canela Que rico Ok Vamos a dar Vamos a darle La primera vuelta Quiero que vean Como Queda Mira 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 Nada más Los French toast Huele a vainilla Huele a canela Entonces Ustedes Ya depende El gusto De Pues Ok Miren Como quedó Como les digo Depende El toste Que ustedes quieran Yo los quiero Bien tostaditos Y crujientes Así es como Yo los quiero Entonces Para eso Hay que dejarlos Que no se te quemen Por supuesto Mira Mira como están quedando Vamos a darle Otra vueltecita Pero mira Mira el toste Y el olor Que están emanando A canela A vainilla Mira 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 Uy 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 Esto ya casi casi está Les quiero recordar Que como esto lleva huevo Tiene que estar bien cocidito Porque Acuérdense Que el pan Se impregnó Se empapó De la mezcla Que hicimos Con el huevo La vainilla Y la canela Entonces Obviamente Pues Tiene que estar bien cocidito Ok Pues ya están En el término Que a mi me gustan Así Así Este tipo de término Postadito Así exactamente Así es como a mi me gustan Y ya están En el punto Óptimo Para mi Entonces Me apago Aquí Apagado Apagado Entrego un biplatito Donde los voy a poner Ahí Está haciendo aire Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Seis Está caliente Aquí está Mira Aquí están Los French Dos Si no quieres Hacer Hotcakes Esto es De una manera Muy sencilla Y muy fácil De hacerte Este tipo De desayunos Entonces Bueno Verifico Está apagado 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 Y A comer Ok amigos Ya tengo mi desayuno Mi cafecito Mi French toast Mi huevito Mi tocino Y mis papitas Vamos a probar esto Le agregué Un poquito de Zairo De miel Un poquito de Fresas Y Vamos a probar La papita Que se me atajó Cocinito El huevito Que rico Es más Ya no voy a usar Tendor Voy a usar Las manos Mira Esto que está Muy muy rico Esto está Delicioso Que rico Bueno amigos Y con esto Termino El video Del desayuno De hoy Voy a bailar De gusto Y de placer Chao 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 Chao